Hola, tenemos con nosotros a Darko Peric. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo es para ti estar hoy aquí? Es una maravilla, porque yo soy súper fan de básquet y acabo de conocer leyendas del baloncesto. Y de verdad este sitio es un sitio excepcional, así que todo muy bien. Yo te iba a decir, te hemos visto en distintas canchas de baloncesto, como por ejemplo La Peña. ¿Cómo vives esos partidos? Es que a mí me gusta básquet de todos tipos. Me ven mucho en La Peña, porque iba antes a La Peña, pero también me ponen en el de Barça, en el de Madrid. Ahora acabo de volver de París, estuve en un partido de NBA en París. Y me encanta, me encanta ese deporte. ¿Y cómo lo vivo? Pues lo vivo como un fan. Creo que es obligado preguntarte por la Casa de Papel. ¿Qué nos espera la próxima temporada? Uf, la próxima temporada, esta es la pregunta de un millón de euros. La próxima temporada, nada, faltan dos meses para que se estrene. Y yo creo, como que ponen el tráiler, mucho caos y muchas cosas que el espectador no creo que se espera que van a pasar. Y sí que van a pasar. Como amante del baloncesto, creo que te tenemos que preguntar por Kobe Bryant. ¿Cómo recibiste la noticia? Pues mira, yo esta semana pasada estuve toda la semana en París. Estuve en varios eventos de moda, en el evento de NBA, varios eventos que organizó NBA ahí. Y después del partido de NBA, vi dos partidos más. O sea, ayer anoche estuve en un partido de París Básquetbol y estuve Año Nuevo Chino. Una ceremonia maravillosa, todo maravilloso. Toda la semana era como yo estaba en las nubes. Y de repente en el cóctel después del partido nos enteramos de esta tragedia que... Uf, mira, se me pone piel de puntas. De verdad, es que no solo que es de básquet, pero es Kobe Bryant, es toda una leyenda. Con su pobre hija, que también era un angelito. Y con, no sé, de verdad, estos son cosas... Yo me recuerdo muy bien cuando pasó con Dražen Petrovic. Y estos son cosas que no solo a este deporte, a todo el mundo deportivo y a todo el mundo en general nos dejan más pobres. Porque Kobe Bryant de verdad era no solo un gran deportista, pero era una persona y un mentor para muchos jugadores de hoy. Pues muchísimas gracias y disfrutad de la noche. Nada, gracias a nosotros.